Claudia, pues ya estuvimos muy pendientes de todo el tema de Tallado en Piedra y ahora nos acompaña el primer mandatario de nuestro municipio para hablar un poco precisamente sobre esta labor que se viene desarrollando en nuestro municipio. Alcalde, usted junto a su gabinete y por supuesto la primera dama gestora social ha estado acompañando a estos jóvenes, a los docentes y a todos aquellos que hacen parte de sus proyectos en beneficio de nuestro municipio. Sí, uno de los compromisos que quedaron inscritos dentro del programa de gobierno que fue inscrito ante la registraduría y precisamente el plan de desarrollo es que Cibaté sin duda alguna debe tener un tipo de artesanía. Y en ese momento pues estamos promocionando mucho, motivando, dándole las herramientas a la escuela de talla y piedra y de igual forma a la parte de marroquinería con unas, yo digo que ya un avance importante y que lo que buscamos es que Cibaté al finalizar nuestro periodo de gobierno ya quede prácticamente en un alto porcentaje, por no decir que al ciento por ciento, estas escuelas y estas, yo diría que microempresas, funcionando como debe funcionar. Cibaté no tiene la marca que necesitamos, Made in Cibaté no lo hay y con ello lo estamos buscando. Ojalá que estos muchachos, estos jóvenes, estos adultos que hoy están tratando de hacer realidad su sueño, lo puedan hacer acá en estos dos talleres. No es una situación fácil como nos lo han dicho los maestros, esto es de persistir, es de paciencia, aquí al comienzo no se vienen a ganar millones. Creemos es que las personas deben iniciar por algo y ya una vez de este inicio cada uno pueda fomentar o una asociación o a nivel particular su pequeña microempresa, pero que sirva como un proyecto de vida para cada uno de los habitantes que les gusten estos dos artes. Alcalde, se ha hablado tanto la parte marroquinería como el tallado en piedra en ubicar diferentes puntos en el parque principal para que los ciudadanos puedan ir, conocer un poco más y por qué no hacer la comprita porque son obras, son trabajos perfectos que se están realizando. Sí, con ellos una de las inquietudes iniciales era sobre el eje de la vía que va para el sector del túnel establecer más exactamente en la casa hogar de los abuelos para que ellos no tengan que pagar ningún arriendo, sino más bien nosotros con el transcurrir del tiempo poder adecuar un sitio en el garaje que hay ahí con vista hacia la vía que va hacia Fusagasugá para que los turistas que lleguen a nuestro municipio tengan un sitio a donde encontrar este tipo de elementos. Incluso los mismos cibateños, muchas veces uno pretende regalar algo de nuestro municipio y no lo hay. Así nos comprometimos, así lo vamos a hacer. De igual forma tendremos que promocionar unas ferias para que nosotros los cibateños conozcamos el producto, porque es que todavía no lo conocemos. Entonces, una vez conocido el producto, sé que la gente va a decir, miren, en tal parte allá se venden los productos de nuestro municipio. Bueno, ese es el recorrido que tenemos en estos dos puntos, pero rápidamente vamos a hablar con uno de los alumnos acá en este taller de marroquinería. Buenas tardes, ¿cómo es su nombre? Buenas tardes, Jairo Sánchez. Bueno, don Jairo, ¿hace cuánto usted hace parte de sus talleres? Realmente llevo muy poco, mi hija se asiste ya hace algún tiempo. También muy interesado por el proyecto de la Alcaldía de la Casa de la Cultura con lo que es marroquinería aquí para Cibate. Muy hermoso, muy bonito. Estoy adentrándome hasta ahora también, pero no, interesantísimo. Nosotros no somos de Cibate, somos de Bogotá, pero me parece un proyecto muy, muy bien trabajado por parte de la Alcaldía. Entonces, ¿cómo llegaron a este punto? Somos casi vecinos con el profesor Agustín Rodríguez. Somos amigos de hace muchos años, pero no conocía realmente el trabajo hasta hace muy poco tiempo. Bueno, rápidamente, por este lado encontramos un hermoso bolso. ¿Cómo es el trabajo que se le realizó este? Bueno, aunque no lo sé de fondo, también, como le digo, estoy hasta ahora mirando algunas cosas, pero es un trabajo que se realizaba a base de planos y de maquetas en cartón, para ya llegar a lo que son los cortes, al trabajo en macramé, a lo que es el tejido, y ya llegar a lo que es el trabajo final de lo que es el bolso ya terminado. ¿Cuántos días se pueden demorar ustedes realizando este? Pues realmente, si es en tiempo, un tiempo de una semana, bien trabajado, haciendo lo que son todas las maquetas, los planos, y llevando el bolso a su final. Y un excelente detalle. Uy, hermosísimo, y son bolsos, y es un material muy apreciado, no solo en Cibate, fuera de Cibate, de hecho, eso estuvo en Exportes de Aníneas, y gustó muchísimo, porque es una presentación a nivel nacional. Bueno, pues ahí está la información para ustedes, y pues, estamos en el mes del amor y la misa, ¿no? Aquí en conexión, pues también, yo tengo una compañera que ha pedido de regalo un bolso, pues aquí está, mire, un hermoso bolso, y ahí está el buen detalle también para que todos los cibateños puedan sorprender, o mejor, podamos sorprender, a la hora de entregar esos detalles, como lo decía el alcalde, realizado en nuestro municipio, Claudia, continuándose con más información. ¡Gracias!